Música Mi aleguera se secó, ya tiene la raíz de fuera Mi amiprieta no me quiere porque ando en la borrachera Ay que paredes tan altas, para mi tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Música Ay que paredes tan altas, y que no las tome el aire Ay que chulas hijas tiene para el hijo de mi madre Venderemos toribaca, venderemos la becerra Venderemos toditito chiquita menos la tierra Música Al pasar por un panteón, me dijo una calavera Ya tengo tu casa lista para cuando tu te mueras Y a liguera se secó, ya tiene la raíz de fuera Y a mi amiprieta no me quiere porque ando en la borrachera Música Música